Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Brave Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos bugs secretos Unos bugs totalmente nuevos y te vas a quedar sorprendido cuando los vayas a realizar Y ya sabes que si te gusta en esta clase de video apoyarlos al máximo reventando ese botón de like Vamos a superar la meta de los 500 likes Y te puedes suscribir y activar la campanita para que seas el primero en ver mis videos Así que si, dicho todo esto, empezamos Empezamos con el primer bug por acá y es que este lo vamos a hacer en el mapa de Nesterra Exatamente aquí en la parte del desierto, la ubicación exacta es donde vas a encontrar esta tienda En el carro destruido nosotros vamos a poder lanzar una granada esta de romper pares el hielo Una granada de ácido y que mira como se va a ver épico Parece un portal, se puede decir así Y que obviamente esto se va a quitar cuando la granada, bueno, cumpla su requisito ahí Y ya se quita Y nosotros por acá si desconectamos el internet y intentamos como que tirar granadas infinitas Para que así quede como que el portal es altivado 100% Pues mira que desconectando el internet no va a funcionar Ya que como está viendo la granada la vamos a lanzar y se va a explotar y no va a aparecer la animación Entonces lo que nosotros vamos a hacer para que eso quede un poco más de tiempo ahí Y nosotros podamos observar mucho más Lo que vamos a hacer es lo siguiente y es que vamos a, bueno, a lanzar otra Menos mal y aquí en la tienda nos regalan siempre dos O sea que no vamos a tener complicación para estar buscándolo porque nos van a dar dos en la tienda Tú vas a lanzarlo al carro como estás viendo, se va a explotar Y ahora sí desconectamos el internet Y pues ahora sí vamos a poder disfrutar del portal este 100% aquí Como está viendo te lo quería enseñar porque, o sea, se ve como que mucho mejor Se ve la animación como si fuese un portal en esta parte Pues es raro donde pase esto Por eso aquí en Nesterra exactamente golpeando ahí en el carrito va a salir Y pues recuerde que nosotros antes podíamos, bueno, cuando salió la granada Podíamos desconectar el internet y íbamos a poder lanzar granadas infinitas Y que iba a quedar esto mucho más verde Pero eso como que lo han corregido y como está viendo ya no se va a poder hacer Solamente así Y pues ya tú conectas el internet Y claramente vas a seguir con la partida normalmente sin ningún problema O sea, es un bug súper épico que lo vas a poder hacer aquí en Nesterra Ahora estamos en Bermuda y por acá vamos a hacer un bug para tener las señales de la hidro totalmente infinita Lo que hacemos, esto va a ser con una plataforma de salto Y va a ser aquí donde vas a encontrar un arsenal Lo vas a poder hacer en cualquier parte Y que mire que por acá nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que vamos a colocar una plataforma de salto al lado del arsenal Tienes que saberla ubicar, en este caso por acá está muy buena Y ahora con una granadita lo que vamos a hacer es que tú vas a lanzar la granada Y luego de esto pues mira tú vas a usar la plataforma de salto y la granada se va a explotar Y tú vas a quedar buggeado aquí delante Y ahora pues como estás viendo vamos a poder lanzar señales de la hidro totalmente infinitas Como estás viendo por acá Y un dato curioso y es que si tú tienes el personaje de... El personaje este donde vas a poder revivir el personaje de Sonia Creo que así se llama Básicamente pues nosotros aquí podemos revivir 100% con el Dimitri Si obviamente combinas la habilidad de Sonia y el Dimitri Bueno ese que si te matan quedas vivo por unos cuantos segundos Esta habilidad con el Dimitri puedes hacer este mismo bug Y que vas a poder revivir ya que si tú no haces esto y lo haces como yo lo acabo de hacer Pues el juego te va a eliminar porque en sí estás tumbado Pero como estás buggeado vas a quedar de pie un cierto tiempo ahí Hasta que el HP llegue a cero Así que sí vamos a pasar con el siguiente Este por acá va a ser un bug que vamos a poder hacer en duelo de escuadra Básicamente por acá lo que hacemos es que nosotros vamos a comprar 3 paredes de hielo Y que tienes que ir a la opción de configuración Y que tienes que activar la opción de colocar granadas glue inteligente O sea que al momento de presionar la pared de hielo El botoncito se coloque la pared automáticamente sola Y pues básicamente ahora lo que hacemos es lo siguiente Y es que buscamos por el sonido y empezamos a tumbarlas por acá Básicamente chicos Tenemos que ganar la ronda 100% O sea para poder hacer este truco, este bug Tienes que ganar la ronda porque si no la ganas No vas a poder hacer este increíble bug Por acá buscamos el último personita Y lo vamos a tumbar como estás viendo Y ahora cuando nos salga victoria Tú vas a colocar una pared de hielo rápidamente Luego coges puño y vuelves a coger la pared de hielo Y pues nos va a aparecer en la siguiente ronda El símbolo, bueno no, el símbolo La animación de donde quieres colocar la pared de hielo Sí, eso que siempre suele aparecer delante de ti Donde quieres colocar la pared de hielo Eso lo vamos a poder desaparecer También te había enseñado un bug en el video anterior Igual, pero básicamente ese lo hacíamos en bermuda Ahora, bueno modo clásico más que todo Ahora lo vas a poder hacer 100% en duelo de escuadra Como estás viendo por acá Tenemos las paredes de hielo en la mano Como estás viendo 100% Tenemos las paredes de hielo en la mano Y mira que no sale eso para saber donde colocar Y pues invisible Vamos a poder colocarlas así como estás viendo Colocamos una Ahora por acá colocamos la siguiente Y pues es un bug, no es el mejor de todo Pero sí es un bug para entretenernos un rato Y tú pues colocas y sigues con la partida normalmente ¿Quieres manejar el tractor o otros vehículos Que están aquí en el juego que no vas a poder manejar? Pues mira lo que vamos a hacer Tú vas a colocar una plataforma de salto Muy cerca de un vehículo Eso para poder buggear el juego Y es que tienes que saberte posesionar Obviamente el carro muy cerca Pero no tan cerca Porque después no vas a poder utilizar Las plataformas de salto Entonces lo que nosotros hacemos Es que tenemos que colocarnos muy cerca Y es que vas a mover Bueno más que todo Moverte rápidamente Para que te alcance a presionar El botón de usar y manejar O sea eso se tiene que buggear Primero te va a aparecer en pantalla Usar Y luego cuando te ruedas Va a salir manejar Y obviamente tienes que presionar Los dos botones rápidamente Para que así tú quedes totalmente buggeado Usando la plataforma de salto Y tú vas a saltar Y pues obviamente Vas a llorar con este árbol Y luego pues va a quedar en pantalla Los botones de manejar Y entrar como estás viendo Y ahora pues Te puedes acercar A cualquier vehículo Del juego Que obviamente No vas a poder manejar Y que te va a salir Manejar y entrar En pantalla Y pues ya sabes Que puedes engañar A tus amigos Pensando de que Estaba 100% Funcionar Esta nueva opción Este bug Lo habíamos hecho Hace un montón de tiempo Se puede decir Que también es uno De los primeros bugs Que salió en el juego Recuerdo yo Que lo hacíamos Con un pequeño bot Que encontrábamos En Plantation Cuando Plantation Era diferente Habían botes En las orillas Y pues nosotros Podríamos hacer Esta clase de bug Lo hacíamos diferente No con plataforma de salto Pero ahora Lo vamos a poder hacer Con las plataformas de salto Y mira que por acá Estamos en el tractor Y como estás viendo Nos aparece manejar Y entrar No vas a poderlo manejar Pero bueno Podemos hacer clic Si tú haces esto Pues mira Esto se va a hacer Muy viral Cuando hagas la miniatura De que vas a poder manejar El tractor Que está aquí En la parte de la granja De Grabberyard Que está súper épico Este bug Que te recomiendo mucho Que lo hagas Y esto por acá Lo vamos a hacer En Lobo Solitario Y es que básicamente Nosotros nos hacemos Un poco de daño Y luego de esto Lo que vamos a hacer Es que vas a hundir rápidamente El botón de botiquines Y tienes que hundirlo Varias veces Esperar que te eches El primer botiquín Cuando eches el siguiente Mira que no nos falta Vamos a poder hacer Emotes curándonos Como estás viendo 100% real Es un bug muy rápido Y muy sencillo Que vas a poder realizar Aquí en Lobo Solitario Y también lo vas a poder hacer En duelo de escuadra Incluso también Lo vas a poder hacer En cualquier modo de juego Solamente tienes que Tirarte el primer botiquín Y como estás hundiendo Los botiquines rápidamente Cuando se esté echando El segundo Ahí vas a poder hacer El emote Y bueno Que sea un emote Que sea muy rápido Para que así Obviamente el botiquín Se te complete por llenar Y tú puedas terminar De hacer el emote Así que sí Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Si fue así Revienta al botón de like Suscríbete Y activa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Me puedes seguir En mis redes sociales Y también TikTok Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós